Música ¿Cómo podes explicar jugar acá adentro? La verdad que es un sueño cumplido Una sensación increíble Música La verdad que es increíble, estás jugando solo No comments Música Música Bueno, gol decisivo y le pasa a la final Pasa a la final, realmente esto se lo merece el equipo Que realmente viene esforzándose mucho Hicimos una temporada dura Trabajamos intensamente y es de todos el triunfo Nos desempeñamos bien, al final no se dio Pero creo que la peleamos hasta el final y es lo importante Sert me, do I can get my satisfaction 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 Push me and then just touch me till I can get my satisfaction Push me and then just touch me till I can get my satisfaction Se siente haber ganado acá, ¿no? Esto es mejor que la película de la pelota Haber jugado en esto y haber ganado no tiene precio Contame que sentí jugar en la bombonera y encima ganar Una emoción muy fuerte La verdad una sensación increíble ver jugar en esta cancha Tuvo la verdad una experiencia muy buena Cumplir el sueño de jugar 20 minutos acá en la cancha fue espectacular Gracias a todos, a Arroyo Y de mi parte, agradecerles por haber venido y por todos los que haces aquí Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Satisfaction 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 Satisfaction